O en palabras sencillas, lo que significa relaciones consensuadas. ¿Tú sabes qué es lo que es relaciones consensuadas? Que son más sensuales que sexuales. ¡Ay Dios mío! A eso, Francheca. Las relaciones que tienen esos acuerdos románticos, por ejemplo, vamos a ponerla bien fácil. Estás en una relación de unos cinco años y de momento están en esta fase de aburrimiento y comienzan a dialogar, pues mira, queremos ahora hacer intercambios de pareja, o que nuestra relación sea abierta, tener triángulos amorosos. O sea, son relaciones donde hay unos acuerdos libres y voluntariamente, pero con unos términos establecidos. Que ahí no hay conductas donde entraría el término de infidelidad, porque es todo consensuado, o sea, hablado, abierto, donde no hay ningún tipo de engaño. Francheca, es como que mira, quiero que sepas que quiero serte infiel, y te lo estoy diciendo antes, so ya no es infidelidad. ¿Algo así? Prácticamente, estamos con el poliamor, exacto, relaciones abiertas, el intercambio de parejas, y se le llaman consensuadas, porque entonces la persona sabe lo que está pasando. Por ejemplo, le dice a la pareja, pues mira, hoy voy a cenar esta noche con esta persona, porque vamos a tener un encuentro, ya sabes, no me llames, también nos vamos a quedar en este hotel, así que voy a estar tres días. Regreso el domingo a las 9 p.m. por ahí, a bañarme, a acostarme.